La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero la semana pasada no era Rocky Uy, pero que mal huele Ya se ha medido usted bien encima, eh Anda, déjeme que le cambie bien la bolsita Así Y deje ya hablar con el gato Que Miguelito no hace más que buscarlo por todas partes Vamos a poner un poquito de musiquita española, eh ¡Gracias!